1.158 ciudadanos del Tolima y de otras partes del país le han dirigido una respetuosa solicitud al señor presidente Duque para que designe una persona idónea y de su confianza, a fin de revisar el licenciamiento que le hizo Cortolima a una empresa minera para explotar el mineral en una zona del Tolima, en el sur, un municipio de Ataco Esta es la continuación de una larga historia que comenzó en 1987 cuando la empresa Mineros de Colombia quiso introducir una pala draga a fin de iniciar esa explotación de oro Los cultivadores de arroz se alertaron y la Federación Nacional de Arroceros, que por entonces presidía yo contrató un juicioso estudio con uno de los más importantes geólogos de la época en la Universidad Nacional Ese estudio fue la base para que ese proyecto se suspendiera Luego no tiene antecedentes diferentes a este Esperamos que esa revisión técnica de la licencia se lleve a cabo lo más pronto posible Muchas gracias